HCH felicita a los cumpleaños de este día Happy Birthday para los gemelitos más bellos de este mundo Ellos son André Villanueva y Alejandro Villanueva Queremos desearle de parte de toda su familia un feliz cumpleaños en especial De sus abuelitos que los aman mucho María Uceda y Ramón Villanueva Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho Happy Birthday para Reader Margarita Mejía Queremos desearle de parte de toda su familia un feliz cumpleaños Y que la pase de lo mejor Que el Señor la bendiga siempre ¡Feliz cumpleaños! Un día como hoy nació Jasmine Norellana Queremos desearle de parte de sus tías, tíos, padres y demás familiares Un feliz cumpleaños y que la pase de lo mejor A comer pastel se ha dicho Que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida Happy Birthday para Bayron Yaret Álvarez Ya que hoy festeja un año más de vida Le felicitamos de parte de todos sus seres queridos En especial de sus abuelitos ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar a la princesita de la casa Jocelyn Vanessa Peralta Queremos desearle en su primer añito de vida muchas felicidades Y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida Este saludo hasta Catacamas Olancho En este día tan especial muchas felicidades para Josimar Reyes Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres y hermanos Muchas felicidades hasta Marcal a la paz De manteles largos se encuentra Madison Galea Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños Ya que hoy se encuentra festejando sus nueve añitos de vida Le saludamos de parte de sus padres, abuelos, tíos y demás familiares Muchas felicidades En este día tan especial queremos felicitar a Jaisel Nayeli Ya que hoy festeja sus siete añitos de vida Le felicitamos de parte de sus padres, tíos, primos, hermanos y toda su familia Muchas felicidades Muchas felicidades para Katherine Sofía Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños De parte de todos sus seres queridos En especial de su padre que la ama mucho Feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho Happy Birthday para Lidia Alejandra Maradiaga Ya que hoy festeja sus tres añitos de vida Le saludamos de parte de sus padres, tíos, abuelos, primos y demás familiares Este saludo hasta Jutiapa, Hamastran Muchas felicidades HCH les desea un feliz cumpleaños